Os traigo amor Os traigo paz Buenas gente, seguimos aquí con Bafi cazo vampiros en el siguiente episodio, creo que es ya el 7 debe ser El 7 ya Y seguimos pues haciendo puzzles, descifrando puzzles ¿Qué? ¿Necesito algo? ¿Ha dicho? ¿Qué me estás contando? A ver Vale Necesitaba una patada Una patada ¿Ves? La pared de ladrillos Y dices, esto con una patada se viene abajo Bueno, es que es Bafi No es Bafi No es Bafi Me acuerdo con todo Y yo estoy mal mosca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los grandes malos y las iglesias abandonadas? Me parece que... Lo sabía Sabía que esto tenía pinta de venirse abajo A ver si salta así Que lo salto soy muy mala Esto tiene también toda la pinta de venirse abajo ¿Qué sería yo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Bajo aquí? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué? Oh ¿Qué podrás...? NO ¿Qué hago? Uff Sube Casi, casi me tiro por ahí Es que soy malísima en los altos De verdad ¿Yinky's? ¿Qué son ginkis? Bueno, estos son ginkis, ¿no? ¿Pero qué? Nunca había visto un ginkis Y hacen mucha culpa Estos ginkis A ver si consigo que te mueras Son de estropear eso, el baile Vale, se prende fuego Y el otro me han pegado Aprovechado para pegarme Una paliza que me está dando Que estoy alucinando en colores A ver, señor ginkis Señor ginkis ¡Sí te prende fuego! ¡Ostras! Señor ginkis, estás a full, ¿eh? ¡Fotre con los ginkis! Son peligrosos Bueno, creo que será por aquí Una verde un carajo Vale, esto Tiene toda la pinta Vale, hay espíritus malvados ahí Y el agua sagrada Los libera de... De su condena De su condena de haberse convertido en puerta Ya está, ya está, son libres La verdad es que ahora acabo de intentar No tengo ni idea Creo que es... Sí que creo que son almas No sé dónde están Otras ginkis, venga ginkis Eh... Me cago en la leche A ver Uno No, 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 venga Que solo quedas tú Sí, ya está, ya está, ya está Vale, ahora que ha salido ahí Vale, no es que no podía irme ni para atrás ni nada Bien, bien, bien A ver si sigo teniendo suerte Voy a ver si consigo otra pantalla más Si hay saltos Lo veo... Lo veo un poco crudo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salta Buffy! Por lo que más quieras Bueno, estos Son mis amigos Ya os echaba de menos ¿Qué quise eso ya? ¡No, no, no, no! ¡Buffy, no! Es ultra peligroso Ese ataque En un sitio así A ver, esto tiene pinta De estar todo derrumbado De que se va a derrumbar aún más Voy a tener que correr Y voy a tener que saltar ¿O qué? Ah, no, mira ¡Ey! ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Qué, qué, qué! Oye ¡Eh! ¡Que el hombro es mío! ¿Qué haces? Por favor, estas señoras Se toman Se toman muchas Vamos ¡Ee! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, aquí hay algo! Uy, no me digas que tengo que prender fuego Entonces Sí, porque esto no será No, tengo que prenderle fuego Genial ¿Dónde encuentro ahora fuego? Vamos a ver No sé, esto creo que yo Yo creo que esto es una locura Suicidio ¡Vamos, suicidio! Claro, mira, sí que he llevado Pensaba que iba a morir No, no sabía si eso no era legal Vamos por aquí ¿Qué me estás diciendo? No tengo fuego Amigo, lleva fuego Ay, no, el Margin Hill de estos No, oye Ay, ay, ay No, deja de bailar Deja de bailar Tiro Ay, he gastado la pistola Qué locura Ay, los kikis estos Oye, por cierto El burro de vosotros no tendrá fuego ¿No? Porque me hace falta Míralos Que no me da fuego Que no me da fuego Y cago en Esto como Ay, ay, ay Ya se lo toma Claro, si no tiene fuego Ay, ay, ay Aquí Ya tenemos fuego Vamos a darle fuego Vamos a darle fuego Espérate Primero me lo voy a cargar No me No me molesten Mientras Busco la forma De escapar de aquí Ese ya no tiene cabeza Ya no hay que preocuparse ¡Vole! Adiós Se fue No puedo cogerlo ¡Ey, ey! Que vienen más Eso no me salía yo No, no, no Ay, tonto Quería que le pegaras al otro Pero bueno Tú misma Te ha parecido más peligroso el otro Este sí que es peligroso Vale ¡Jolines! Cuando creía que ya había acabado con ellos Ay, se me ha hecho ahí Claro Todo tiene sentido Ahora todo tiene sentido Voy a utilizar Potion 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 Que es elixir Y cogemos este elixir Vale, ahora podemos subir por aquí Y supongo que esto nos llevará ¿A dónde? ¡Ay! No te sucedes, amiga que no, que si no venga, hinky, que ya, ya, si ya tengo fuego, no no hace falta, vale, me he abierto ahí que ya venía otro, venga que vais siempre en pareja, ¿no? siempre, ¿qué pasa? eh, eh, si son los abusones así, de dos en dos eh, vamos, de uno en uno ¿qué es eso otra vez? y sin manos, chaval, sin manos estoy pegando la paliza sin manos solo patas vamos a prenderle fuego a esto directamente, esto es de estos puzners hay que prenderle fuego a todo bueno, y aquí, tienes que encontrarlos aquí un cristal de estos vale, ahí tenemos la puerta, es abierto pero a ver, esto estaba antes genial eso, eso que es un aviso de que que no pasa bueno, eso por donde tengo que ir voy a bajar te la juego por ahí no por ahí no te la juegas eso, eso parece que que va hacia el inframundo bueno, vamos por el buen camino ¿también quieres? ¿también quieres? os traigo, amor os traigo, paz ataque ahí si, ataque vale, ya se abren nos crea unas escaleras por lo tanto yo me da a entender que hay que subirlas esto sube bueno, esto está un poco complicadete complicadillo complicadillo y ¿por dónde me lleva? ¿y por qué quiero venir aquí? no sé para qué pero por algo será no, Bafi, no, ¿qué es esto? me cago en tú me cago en tú a la mierda y encima pierdo vida ¡qué bien! me gusta vamos, Bafi a ver, te he abierto por aquí te voy a poner aquí algo más aquí no había nada voy a ir por aquí porque he subido por ahí no como que eran ¿qué significa esto? yo le prendo fuego a todo es que eso siempre funciona vale, lo he abierto primero y ahora me enfrentaré ahora me habían abierto la puerta pero me tengo que enfrentar a algo la super araña aquí está la madre las arañas está cabreada porque he matado a sus crías es evidente ey, señora ¿qué? 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 bueno, señora es que ahí ¡ay! ¿el padre ahora? ¿o qué? señor, señor señor ay, que no le estoy haciendo nada bueno, señor perdóneme voy a matar a sus crías voy a matar a su esposa pero la vida es así y tengo que salvar el mundo por el bien del mundo deben morir ustedes es una putada yo no lo elegí pero las cosas son así la vida después bueno, son las consecuencias de ser de ser la la elegida, ¿no? lo que tiene me toca hacerlo a mí alguien tiene que hacerlo pues me toca a mí se abre la puerta y hemos pasado el siguiente nivel y bueno, ya ahora sí que te lo voy a dejar aquí me han matado a la pobre familia araña pobrecillo no tenía culpa de nada la vida cubre venga, gente nos vemos en el próximo capítulo de Maticado pero, o sea, hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.